Bueno, y con ya la entrega de credenciales a los diputados electos para el Parlamento Centroamericano, cierra ya el ciclo de la Junta Nacional de Escrutinio. Han quedado muchos temas que son interesantes repasarlos porque para esto es el ejercicio. Así mismo. Para conocer los pros, los contras, las fortalezas, las debilidades. Está Nibia Rosana Castellón, quien preside la Junta Nacional de Escrutinio con nosotros. Nibia, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Realmente contenta de poder estar aquí con ustedes, especialmente porque ha sido una Junta singular debido al contexto. Como sabemos, había un contexto de suspicacia, de incertidumbre, de desinformación, de desconocimiento de la ciudadanía. Y a la Junta le tocó hacer un papel diferente, más allá del escrutinio de los votos para presidente y vicepresidente, de las dos proclamaciones, sino aquello de darle confianza al electorado que salir a votar era lo correcto, que su voto iba a ser contado con una promesa de contarse hasta el último voto, y por otro lado, el hecho de que la ciudadanía pudiera tener un contacto cara a cara. Y eso nos hizo, realmente, recorrer 6 mil kilómetros en todo el territorio nacional, visitar todas las provincias, por el otro lado, hacer un trabajo muy delicado de conversar con las personas. Más de 300 preguntas pudimos absorber en su momento. Y con relación al tema del Parlacén, ayer no se hizo entrega de credenciales, porque eso lo hace el Tribunal Electoral. Nosotros lo que hicimos fue convocar a los partidos, los representantes de los partidos políticos y de los candidatos presidenciales a lo que fue el acta que tiene que ver con la proclamación en la que ellos firman también y se les entrega el acta. O sea, ayer lo que hubo fue proclamación. Es correcto, ayer fue una proclamación. Proclamación, sí. Esto es la razón, la acta la entrega al Tribunal Electoral. A ver, pero de todo esto, desea yo, queda un ejercicio y quedan varios temas que en su momento, en enero, el próximo año, se establece la Mesa de Reformas al Código Electoral. Imagino que la Junta tendrá también unos que otros aportes para poder analizar junto a todo este grupo ajustes a las nuevas normas o a las nuevas reglas del próximo torneo electoral. Bueno, primero que todo, Iker, nosotros hicimos algo ayer que creo que es muy valioso que la ciudadanía lo sepa. Nosotros hicimos un esfuerzo extraordinario desde que inicia la Junta y trabajamos en una memoria en donde está toda la información de lo que hizo la Junta, cómo lo hizo. Incluso hay análisis que incluyen para darles una idea desde cómo estuvo el tema de la llegada de las actas versus lo que se había previsto, qué ocurrió en 2019 versus 2024. Las comparativas. Las comparativas. Tenemos también las comparativas del comportamiento de los grupos etarios en cuanto a participación en las elecciones. Hay muchísima información y eso se hace con el propósito, por supuesto, de que la ciudadanía comprenda los procesos. Y las recomendaciones van desde la mejora en la capacitación de los miembros de mesa, no solamente de ellos, sino de la ciudadanía en general. Nosotros estamos un tanto estupefactos, porque esa es la palabra, al ver no solamente una ciudadanía que de pronto no tenía claro, primero cómo escoger por quién votar y dos, no entender cómo se ejercía el voto, el propio acto de votar, especialmente muy complicado cuando se trataba de circuitos plurinominales. O sea, más docencia. Totalmente a la ciudadanía sobre su democracia electoral. Es preocupante que la ciudadanía no sepa que aquí ningún funcionario proclama ganador a ningún candidato en una elección que lo hace la sociedad civil. ¿Por qué? Porque nosotros lo que sentimos es que si no se hace esa docencia va a continuar creándose esa incertidumbre que al final lo que crea es una duda sobre la institucionalidad y sobre el hecho de ir a votar. No queremos que se disuada al ciudadano. Por el otro lado, eso por una parte, pero más nos extrañó que los que se ponían a disposición de la ciudadanía para ser elegidos no conocieran las reglas del juego, no conocieran cómo son elegidos. O sea, yo me someto a un puesto de laición popular y no conozco las reglas de cómo son. Claro, sí, mira, yo te digo que a mí me impresionó mucho cuando nos empezaron a decir que nos teníamos que ir a Cocle a poner orden en la Junta de Escrutinio para Diputados en Cocle. Pero si es una circuital. Pero por eso, pero el problema es cuando ves que hay personas que incluso están corriendo para cargos que desconocen esto. Entonces, no es que la Junta Nacional de Escrutinio es la Junta con Poderes Especiales, sobre todo a la Junta. Los candidatos pedían a la Junta Nacional ir a ver un tema de carácter circuital. Así es, y eso a mí me preocupa muchísimo. Esos son temas que tenemos que traer a la mesa. Eso significa que tenemos que capacitar a los candidatos, a los propios partidos políticos, a los que participan por libre postulación y a una serie de personas para comprender cómo pueden ser los diferentes roles. También nos preocupó mucho que no conocieran la elección, cómo se daba para el Parlacén. Ahí voy a ese punto. Ahí voy a ese punto, porque yo me acuerdo clarito cómo varios simpatizantes decían, bueno, es que mi partido no postuló, ni va a postular para diputado del Parlacén. Y todo el mundo, todo el mundo contento. Así es. Al final, esos espacios fueron llenados. Pero por supuesto, eso es... Acuérdate que mi familia es el interior, matemática de campesinos. Vecinos, simplemente lo que ocurrió, porque se dan unos procesos matemáticos, nosotros teníamos que recibir una certificación de parte del Tribunal Electoral, en la que nos indicaban, primero que todo, qué partidos sobrevivían, eso es, cuáles alcanzaban el 2%, y además, qué candidatos por libre postulación habían alcanzado al menos el 2%. Y, por supuesto, se tenía que restar esos votos, además de los votos del MOCA y del CIDI, porque no habían postulado candidatos. Eso implicó que básicamente más de 700 mil votos tuvieron que ser restados del universo de votos válidos. Y de allí parte el proceso de la adjudicación de curules, que tiene que ver con un índice, porque es un proceso matemático, yo sé que aquí en Panamá tenemos problemas con la matemática, pero mejor les explico con detalle. Básicamente, el número de votos que había obtenido el partido o el candidato, entre ese universo de votos, y eso te daba un coeficiente, y con ese coeficiente tenías que multiplicarlo por 100, te daba un porcentaje. La ley nos indica que para asignar curules tienes que usar números enteros. Entonces, nos ocurrió algo muy curioso. Cuando empezamos a asignar las curules, en la primera ronda, que tiene que ver con los más votados, pudimos asignar 16. En la segunda ronda, que nos indica que teníamos que considerar a aquellos que no habían recibido curules, y eran los más votados, solamente pudimos asignar uno, y estábamos hasta 17. Y gracias a un acuerdo del Pleno, el acuerdo 26-2 que recibimos, el día sábado, 8 de junio, nos dieron normas para poder hacerlo, porque había un vacío legal. Había un vacío legal. Así es. Pero lo que a mí me ha llamado la atención es que había personas, analistas incluso, que ya habían asignado las curules y decían que nosotros éramos lentos. Y a mí lo que me llama la atención es que yo creo que no leen las normas. A ver, a mí lo que me llamó la atención también fue que mucha gente que celebró que sus partidos o sus candidatos no postularon. Al final dijeron que si no postulamos, nosotros nos desentendemos del Parlamento. No hay que irnos nosotros, el Estado panameño, uno. Y dos, esos espacios, por lo menos un ejemplo, CD, que no postuló, Invoca, que no postuló, al final se tuvo que repartir entre los que sí postularon. Por supuesto, y además nosotros sí hemos hecho una recomendación, Icar, y voy a repetirla acá. Por favor. Nosotros somos de la opinión que, basándonos en lo que dice el propio acuerdo constitutivo del Parlacén, que indica que en efecto los diputados del Parlacén deben ser elegidos de la forma que los diputados nacionales lo son, en Panamá es de manera directa, no indirecta, Es muy importante que la Comisión de Reformas Electorales considere que en efecto tenemos que hacer una elección directa de los próximos diputados del Parlacén. Pero si el mismo estatuto desde hace tiempo lo establece, estamos viniendo a hacer muchas contiendas eligiendo de forma indirecta. Bueno, pero yo lo único que les puedo decir, nosotros como Junta, nuestro trabajo es aplicar la ley, no interpretarla o de pronto construirla. Recomendarla. Nosotros sí podemos recomendar, y en efecto en la memoria, que de pronto les pasé también el QR. Sí, la tengo aquí el QR. Es muy importante que la ciudadanía sepa que nosotros hicimos una rendición de cuentas de todo lo que hicimos a nivel nacional y que eso implica también nuestras recomendaciones, nuestras reflexiones. Ahí está el QR en pantalla. El público que nos está viendo, usted simplemente escanea desde su celular, usted tiene acceso a la memoria de la Junta Nacional de Corutina. Completa, todo. Completa, completa, de más de 300 páginas con información que le va a permitir conocer realmente su democracia electoral y la rendición de cuentas hasta el presupuesto ejecutado por la Junta. A ver, quiero quedarme con el tema del Parlacén. Quiero quedarme con el tema del Parlacén porque, y me acaba de refrescar la memoria de la Iglesia, sí, los estatutos contemplan eso. Son la misma forma en la que se eligen los diputados nacionales. Así es, así es. Entonces, yo creo que si ya estamos en ese punto, lo que hay que hacer es, obviamente, llevar a la ciudadanía la información de estos diputados y que estos diputados sean sometidos al escrutinio público y que presenten propuestas que indiquen por qué quieren ir al Parlacén, cuál es su propuesta para mejorar el organismo, cómo van a representar a Panamá allí y, en efecto, cómo van a contribuir a la integración centroamericana. Ojo, acá es muy fácil decir salgámonos. Hoy es muy fácil decir o calificar o descalificar al Parlacén. Pero todo mecanismo de integración, y ya habla una persona que en algún momento trabajó en una cancillería de este país, son mecanismos que deben ser reformados, sí, claro, y mejorados, sí, pero desde adentro. Entonces, eso significa que debemos mandar a los mejores al Parlacén. ¿Y por qué no podemos de pronto decir que queremos traer esa sede de Guatemala a Panamá? ¿Por qué no puede ser Panamá de pronto el lugar donde Parlacén lleve adelante sus discusiones? ¿Por qué no hacer de un organismo que tiene potencial en algo que realmente refleje lo que necesitamos? Vamos a estar pendientes. Ahí está, vimos el código QR, donde está la memoria. Y, bueno, votó mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo, porque decían que la juventud era determinante en esta... Mejoró, mejoró mucho, y quiero decirles que ahí están las estadísticas. Es más, hubo un incremento de aproximadamente el 5% de los jóvenes con relación a la elección anterior. Que acudió a las urnas. Que acudió a las urnas de ese mismo grupo etario. Eso es bien importante. Hubo una reducción hace aproximadamente dos elecciones en donde hubo un 63% de voto juvenil. Eso aumentó. Y nosotros queremos insistir. Los jóvenes tienen que incorporarse a todo esto. Tenemos una asamblea joven. Sí. Tenemos una asamblea que nos puede traer, de pronto, resultados interesantes. Pero esos jóvenes también tienen que representar a la juventud panamita. Nibia Rosana Castrellón, actual presidente de la Junta de la Ciudad de la Escuela de Justicia, con nosotros. Gracias por acompañarnos, Nibia. Y ya nos disolvimos. Así que ya no. Ya no. Ya soy la ciudadana Nibia Rosana Castrellón. Ya cumplimos nuestro mandato. Pero aquí hablo como presidente de la Junta y por eso cargo mi jacket. Vamos a estar pendientes. Gracias, Nibia. Por acompañarnos siempre. Gracias a ti. A esta hora hay más que contar. 7.44 minutos.